Esto va Dedicado para todos los caras duras Jugadores Vuelve Más errobada que nunca Mantente Teniendo su propia Identidad musical Julia Yrigoye Y los chicos de oro Amor a primera vista Quieres tener Amor de segunda mano Vas a tener Amor a primera vista Quieres tener Amor de segunda mano Vas a tener Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de pobre Vas a tener Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de pobre Vas a tener Miserable Ay como me sigo de ti Te crees Bien bonito Pero anda Mírate en el espejo Chinito Te asustarás Julia Julia ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Levanta la mano Levanta la mano Yo la maldecita Salta Salta que salta Salta que salta Salta que salta Salta Media vuelta Otra vuelta Así Amor a primera vista Quieres tener Amor de segunda mano Vas a tener Amor a primera vista Quieres tener Amor de segunda mano Vas a tener Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de viuda Vas a tener Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de pobre Vas a tener Rony ¿Por qué buscas a las chiquillas? Búscate de segunda mano Con plata Ay, ay, ay Tú lo has dicho Julia Allá voy Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de pobre Vas a tener Cara dura Miserable Eres poca cosa Tú te crees Millonario Amor de pobre Vas a tener Baila, baila Gregorio Mamani Inocencia Cruz Pásame la botella Muchas botellas Vamos a tomar Vamos a brindar Eso En todo Bolivia Traspasamos las fronteras Llegamos al Perú Chile Argentina Argentina